Sí, ya estamos, justamente la gente ya puede usar, avisamos que puede usar con normalidad el complejo, ya están finalizando las obras, ya como la gente que va normalmente en el complejo podrá observar, ya está terminado todo lo que fue el arreglo de las paredes, el revoque, nuevamente las paredes que estaban húmedas se les sacó, o sea, toda la humedad que están nuevas, se está haciendo el tema de las canaletas para que no se vuelvan húmedas esas paredes. ¿Qué sectores estaban clausurados, digamos? Y estaba más que nada clausurado la parte del plazón interno, ¿no? Pero, o sea, pocos días, fueron tres, cuatro días, y ahora ya está más lindo, está pintado toda la zona que es de la galería, la zona de la tribuna, que se podía ver que estaba bastante deteriorada, y por afuera también está pintado todo con una pintura excelente para que no se vuelva a deteriorar, y bueno, la gente muy contenta, ¿no? Porque hace mucho que no veía el complejo pintadito, ¿no? Lindo el espacio que le gusta ir a los chicos. Y bueno, ya terminando eso, para pasar a una etapa más alta en lo que es la refacción, así que agradecerle, bueno, por darme la mano en este proyecto al Intendente Raúl Martínez, ¿no? Que nos está apoyando en todo, a Nair también Martínez, la Secretaria de Gobierno, por ayudarnos en esta parte tan importante que es la refacción de nuestro complejo polideportivo, y agradecer a la gente que está colaborando, ¿no? Con nosotros, como ser, por ejemplo, el señor, en el concejal Quique Pisa, que nos donó un poco de pintura, que es muy útil, una pintura de muy buena calidad, agradecerle también, y a la gente, que hay gente también que nos está dando un poquito de ayuda con la mano de obra, ¿no? Y esperemos que después los cuide, ¿no? Sí, estamos en eso justamente, renegando un poquito, porque al otro día de que terminó la obra, abrimos las puertas y al otro día ya había escrito mensajitos de los varones para las mujeres con corazones, y viceversa, y cosas realmente que a uno le cuesta, ¿no? Le cuesta poder gestionar y que se lo vaya, los chicos no los cuidan, así que un llamado de atención, digamos, para todo el pueblo, los chicos que asisten al complejo, cuiden que las instalaciones son de ellos, y bueno, ya pudimos ver en actos, digamos, vandálicos, en estas obras que son nuevas, así que es lamentable, ¿no? Las paredes recién pintadas, ya garabateadas, escritas con carbón, con corrector, son cosas innecesarias por ahí, ni que duelen mucho, ¿no? Tanto a mí como a la gente que concurre al complejo, así que le agradeceríamos que cuiden. Igualmente, ayer ya también hablando, pasando, siguiendo con el tema del complejo, ayer ya está todo finalizado el tema que había por el tema del complejo con redes y con las escuelas deportivas, hubo una reunión donde pudimos firmar un acta de acuerdo, llegamos a un acuerdo donde personalmente le expliqué cuál era la finalidad, digamos, de que ellos pongan una colaboración para con el espacio, pudieron entender, y la única modificación fue que hay, o sea, un monto fijo, ¿no?, que va a pagar cada escuela y que no va a avanzar de acuerdo a la cantidad de chicos. Esa acta podemos realizar, está firmada por los padres de los chicos que asisten, por los profesores de las escuelas, por el directo, o sea, por el presidente de Red de la Patria, y ahora falta elevar ese proyecto al Consejo Liberante para que podamos, ya esté todo el tema legalizado, ¿no?